Si nos quedamos aquí parados, moriremos aplastados por esas rocas. Así que prepárense de inmediato. Comandante, díganos, ¿vamos a morir? Exacto. Entonces, como no tenemos modo de escapar, ¿nos pide morir luchando? Exactamente. Claro. Pero, si no sobrevivimos, entonces no importa desobedecer sus órdenes. ¿O me equivoco, comandante? Lo lamento, pero así es. Esta batalla no tiene sentido. No importan los sueños o esperanzas que tengan. Tampoco importa si su vida estuvo llena de privilegios o no. O si las rocas de ese titán nos aplastan por igual. Algún día moriremos. Por lo tanto, nuestra vida no tiene sentido. ¿Acaso carece de significado haber nacido en este mundo? ¿Ustedes dirían eso de sus amigos? ¿Esos soldados dieron su vida en vano? ¡Claro que no! ¡Nosotros somos los que le damos sentido a su sacrificio! ¡Todos nuestros soldados lucharon con valor! ¡El deber que tienen los sobrevivientes es recordar a sus caídos! ¡Aunque terminemos muriendo aquí! ¡Los vivos le darán sentido a nuestra muerte! ¡Es la única forma en que podemos rebelarnos contra la crueldad de este mundo! ¡Soldados, adelante! ¡Soldados, no dejen de gritar! ¡Soldados, al ataque! Continuará... ¡Soldados, adelante! ¡Solados, adelante! ¡Soldados, adelante! ¡Soldados, adelante! a